Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que es otra de Takatá Te gusta el Takatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takatá Mira como dice mi Takatá Empieza la fiesta, Takatá La gente bailando en Takatá Todo el mundo gritando, Takatá Todo el volumen de Takatá Cuarto pulito, Takatá También el bichito, Takatá Romana esta fiesta, Takatá Oye, para la gente que le gusta el Takatá Ahora digo, a Takat Bro, a Takayol mira también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca y yo, que qué pasa ya Depende a mucho que llegó el Takatá Que a todos le gustan, ay mamá Te veo atacando en Takatá Escribiendo cositas desesperadas Y vende una cosa nueva